Capítulo 9 del libro de Deuteronomio En el versículo 1 dice la palabra de Dios Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán Para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos De los cuales tienes tu conocimiento Y has oído decir quien se sostendrá delante de los hijos de Anak Entiende pues hoy que es Jehová ¿Quién? ¿Quién? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios El que pasa delante de ti como fuego consumidor Que los destruirá y humillará delante de ti Y tú los echarás y los destruirás enseguida Como Jehová te ha dicho No pienses, dile al que está a tu lado No pienses En tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti Diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón Entras a poseer la tierra de ellos Sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pon la mano en tu corazón y dile gracias Padre Por tu favor, tu misericordia y tu gracia en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Pueden sentarse En ese momento Moisés entiende que el pueblo está a punto de entrar en una dimensión Que jamás había experimentado Moisés sabía que a partir de ese cruce del Jordán El pueblo iba a entrar en una ola de milagros poderosos Oye bien lo que te voy a decir Vienen tiempos Dale un codazo que está a tu lado Escucha esto Vienen tiempos en tu vida En la vida de tu familia Donde los milagros no van a detenerse Sino que día a día El Señor va a derramar su gloria Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tu finanza Alguien dígame Y el pueblo estaba a punto de entrar en esa dimensión de milagros El Jordán simboliza muerte Y el cruzarlo simboliza bautismo Que quiere decir sepultado a una vida vieja Entrando a una vida nueva El pueblo estaba muriendo a una religión sin poder Y estaban a punto de entrar en un milagro diario Donde las victorias no pararían Donde los enemigos serían derrotados Donde iban a poseer tierra y a prosperar Porque Dios los llevaba a esa dimensión Si ese fue el plan de Dios desde el principio Que el pueblo viviese de esa manera Que el pueblo viviese en lo sobrenatural Yo quiero hablarles por un momento a ustedes De lo que es vivir en lo sobrenatural Yo vengo de una universidad bíblica Llamada Christ for the Nations Y esa universidad bíblica Tenía una biblioteca Donde yo encontré El diario de John G. Lake John G. Lake fue un hombre de Dios Que vio milagros todos los días Y lo iba escribiendo en un diario Tan poderoso era John G. Lake Que le decían el doctor John G. Lake Porque no había gente que pasara por su mano Que no fuera sanada Parece que no me están oyendo Se desató la peste bubónica en África Y toda la gente sabe Que la bacteria de la peste bubónica Se transmite al aire Cuando se seca la espuma Con la cual mueren las personas Y él delante de toda la gente Agarró esta espuma Y hizo que unos científicos franceses Pusieran su mano con la espuma En un microscopio Y cuando las bacterias Que mataba a millones de personas Tocaron la mano de John G. Lake Comenzaron a morirse todas Porque había una unción Una gloria Y un poder En este hombre Que es el mismo espíritu Que levantó a Cristo De los muertos Hay una gran diferencia Entre vivir religión Y vivir con una relación con Dios Cuando los discípulos Caminaban con Jesús Todos los días veían milagros Todos los días veían lo sobrenatural Hay mucha gente Que está viviendo religión Pero no está viviendo Una relación con el Señor Si usted camina con un chismoso Todos los días Ese chismoso Te va a tener Un chisme fresco Si usted camina con un gordo Todos los días Va a comer empanadas Si usted camina Con una gente Que le gustan los ejercicios Todos los días Lo va a provocar Hacer ejercicio Cuando usted camina Con el todopoderoso Dios de Israel Todos los días Usted va a ver milagros Todos los días Usted va a ver cambios Todos los días Tú vas a ver su gloria Todos los No, no, no Alguien va a tener que decir Cuando en el desierto Faltó pan Dios hizo llover Pan del cielo Cuando faltó agua Él hizo brotar agua De la roca Cuando faltó carne Él sopló Y vinieron codornices Donde Dios estaba Estaba la gloria de Él El poder de Él Los milagros de Él Aleluya Dile al que está a tu lado Te están hablando a ti Moisés les dice a ellos Vamos a pasar a esa dimensión Vamos a morir A lo que hemos vivido Y vamos a entrar A la tierra prometida Y les dice Oye bien Importante Ninguno de los enemigos Que tú vas a encontrar Al cruzar el Jordán Ninguno de ellos Tú los puedes derrotar Y yo quiero que tú sepas Que Dios ha puesto retos Delante de ti Mucho más grandes De lo que tú Puedas derrotar No, no, no Yo no estaba esperando Que aplaudieran Pero es la verdad Él ha puesto problemas Él ha puesto dilemas Económico Él ha puesto situaciones emocionales Él ha puesto situaciones de familia Que son demasiado grandes para ti Ni el médico chino la resuelve Y tú sabes por qué Dios lo hizo Porque Él quería que tú fluyeras Con su gloria Con su poder Con su Yo no sé a quién Alguien está entendiendo esto Dios quería que tú dependieras de Él 24-7 Dios quería que tú vivieras En una dimensión de milagros Dios quería Que tú caminaras Bajo la sombra de sus alas Y ese es el problema De muchos cristianos Ellos cruzan a la tierra prometida Pero viven una religión Y cuando los problemas se presentan No tienen cómo enfrentarle ¿Por qué? Porque no tenemos lucha Contra sangre y contra carne Sino contra demonios Y las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios A través de Dios Por Dios Nada puede ser más ridículo Que cristianos tratando de resolver Problemas económicos Pidiendo préstamo Nada puede ser más absurdo Que cristianos tratando de resolver Problemas de matrimonio Buscando consejo Nada puede ser más estúpido Que cristianos teniendo un Dios Que sana No creer en la sanidad divina No creer en la prosperidad de Dios No creer ¿Sabes por qué Dios saca al pueblo? Al desierto Porque en el desierto No hay hospitales Tampoco está Winn Dixie Mucho menos Walmart Y cuando Dios lo saca al desierto Dice ok Y ahora Ah no Señor Ahora vamos a tener que confiar en Ti Ahora vamos a tener que creer en Ti Tu vida Tiene que estar en las manos del Señor De Él viene tu provisión De Él viene tu bendición De Él viene las puertas abiertas De Él, de Él, de Él, de Él, de Él, de Él Muchos confían en carros Otros confían en caballos Pero yo levantaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Los gigantes que te estaban esperando Después de tu conversión Son más grandes que tú Los retos que tú tienes Son más grandes que tú Más grandes que tu inteligencia Más grandes que tu habilidad Más grandes que tu poder Más grandes que tus conexiones Más grandes que lo que has aprendido O aprenderás Y Dios lo hizo así Yo dije Dios lo hizo así Para que Él fuese El objeto de tu dependencia Y Él pueda pelear tu batalla Porque no es vuestra la guerra Sino de Jehová Aleluya Importante En el versículo 3 dice Tienes que entender Que es tu Dios Que va como fuego Consumidor Quemando al enemigo Destruyendo lo que se opone a ti Provocando una gloria Que tú no puedes provocar Victorias que tú jamás Podrás producir Prosperidad que jamás Vendrá por el hombre Es Dios Yo dije es Dios Yo dije es Dios Por lo tanto Mientras menos habilidad tenga Más poderoso puede ser su gloria Por eso lo pequeño Lo escogió Dios Lo que no sabe lo escogió Dios Lo que no tiene lo escogió Dios Lo que no tiene dirección Lo escogió Dios Para avergonzar lo que tiene ¿Por qué? Porque cuando la gente te ve a triunfar Y vivir en victoria Sin tener la habilidad física Va a decir ciertamente Hay un Dios Que respalde a este pueblo Si yo fuera hijo de Bill Gates Entonces este edificio Y este ministerio No llevará mérito Alguno No sé si me están entendiendo Lo voy a decir otra vez Si mi apellido fuera Trump Entonces esta pieza De real estate No tuviera un valor Sobrenatural Pero por cuanto Mi apellido no es Trump Ni Gates Y mi papá no es Warren Buffet La gente mira y dice Wow 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 Si este negrito Lo logró Es porque tiene que haber Algo sobrenatural Acompañándole Es por eso Que lo que la gente Me critica a mí Resulta ser mi testimonio Para algunos Yo no soy muy santo Para algunos No soy muy inteligente Para algunos No soy muy bla 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 Pero es exactamente Eso lo que Dios quiere Yo sigo siendo Un vaso de barro Pero su gloria Va conmigo Yo dije Su gloria Va conmigo Su gloria Va conmigo Y lo que hago Y lo que tengo Y lo que veo Es por la unción Del Espíritu de Dios La gloria es de Él Yo dije La gloria Es de Él La gloria Aleluya Aleluya Dios iría como fuego Lo mismo pasó En el libro De los hechos El Señor le dijo No salgan de Jerusalén Hasta que mi fuego No venga sobre ustedes Pero Señor Queremos ir a predicar No les va a funcionar ¿Por qué? Porque tienen el mensaje Tienen la estructura Tienen la historia Pero no tienen el poder Y lo que va a abrir Las puertas Es el poder Cristiano Óyeme bien Tú le serviste A la carne Tú hiciste la cosa En lo natural Tú caminaste De acuerdo a tus ideas Es tiempo Que tú te tomes De la mano Del Rey de Reyes Y del Señor De señores Y tú dejes que Él haga por ti En ti Para ti ¿A quién fue Que yo vine A hablarle hoy? Aleluya Pero la verdadera Razón De este mensaje En el corazón De Moisés No fue aclarar algo Que quizás Ya ellos sabían En el versículo 4 Después que Él le dice A ellos Oye Vienen días De milagros Instantáneos Vienen días De poder Vienen días Donde tus enemigos Van a caer Vienen días Donde gente Más fuerte Que tú Un pueblo Más poderoso Que tú Te va a salir Corriendo Viene el día Donde aquellos Que te amenazaron Donde aquellos Que te insultaron Donde aquellos Que se opusieron Van a salir Corriendo Delante de ti Porque mi fuego Va Delante de ti Mi gloria Va Delante de ti Pero I'm gonna give you a warning Te voy a dar una advertencia Y en el versículo 4 Le dice No pienses En medio de todos esos milagros En medio de toda esa bendición En medio de todo esto Que yo te daré Yo te daré No pienses En tu corazón Cuando Jehová Tu Dios Los haya echado De delante de ti Diciendo Por mi Justicia Me ha traído Jehová A poseer la tierra Y aquí es donde se pone fea La cosa Si Eso es lo que le pasa A la gente Cuando la gente Viene al altar Es un impío Hijo del diablo Y lo saben muy bien They know Que anoche estaban Bugui, ugi, ugi Ellos saben Que son ladrones Detractores Y blasfemos Y de repente El Señor Toca su corazón Y ellos Aceptan a Cristo Y se le derrumba Un cachaflán De milagros Donde al llegar A la casa Entra la llamada Al otro día El lunes Viene la persona Al otro día El martes Conectan con esto Al otro día El miércoles Cuervos Traen pana Alguien está entendiendo Y la gente está En su primer amor Son impíos Pero creen en la gracia Pero luego pasa un tiempo Y esos milagros Comienzan a seguir Fluyendo Y ahora ellos dicen Tiene que ser que el Señor Ha visto que soy demasiado justo Soy demasiado bueno Tiene que ser que yo Oré dos horas Y el Señor Ve mi corazón Tiene que ser que cuando Yo dejé El tabaco El Señor Se contentó Conmigo Tiene que ser que cuando Yo dejé a Mary Jane La loca vieja De la vecina Él se puso Contento ¡No! Tu corazón Se contaminó Con religión Y comenzaste A atribuir El fluir De Dios A tu justicia Y no A la bondad De Dios Y es por eso Que nunca en la vida Una persona Que pasó hoy Al altar Te va a criticar Una persona Que hoy vino Y se convirtió Nunca va a decir Mírale la falda Aquella Mírale el maquillaje Aquella Mira aquel Que parece un loco Con esas orejas Tan grandes Parecen dos parábolas Mira como el pastor Grita Y lo que él dice ¡Nunca! ¡Ay! Pero los hermanitos Que tienen siete añitos En el Evangelio Critican los pastores Persiguen los hermanos Murmuran la ropa ¿Por qué? Porque cambiaron La gracia Por religión Y comenzaron A creer más En su justicia Que la justicia De Dios Lo que tú tienes Lo que Dios hace Lo hace No porque eres bueno Sino porque Él es bueno Si yo fuera Si yo fuera Tú yo dijera Amén 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 Y ahí mismo En Deuteronomio Pero en el capítulo 8 Y en el versículo 11 Mira lo que dice Mira lo que dice allí Capítulo 8 De Deuteronomio Versículo 11 Estás allí Cuídate De no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo te ordeno Hoy No suceda Que comas Y te sacíes Y edifiques Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se multipliquen Y todo lo que tuvieres Se aumente Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Quiere decir Cuidado Si cuando yo te bendiga Tu corazón crezca Te llenes de orgullo Y digas Ya no necesito A Dios Porque ya no soy siervo Ya no soy esclavo Ahora soy un hijo I believe I can fly Orgullo Saben La religiosidad Es orgullo Soy mejor que tú Por eso te critico Y te juzgo Soy más puro que tú Oro más que tú Camino mejor que tú ¿Sabes cómo se llama eso? Eso no se llama cristianismo Se llama fariseísmo Seguimos Seguimos Y ese es el enemigo Número uno De lo sobrenatural El enemigo de los milagros Porque Dios Digan Dios Exalta a los humildes Da gracia a los humildes Pero resiste a los orgullosos Y a los soberbios Entonces que pasa El religioso Ora más Pero siente menos Uno, dos, tres Diez mamás Pero recibe menos Viene más a la iglesia Pero tiene menos De la presencia De Dios Se viste más santo Pero está podrido De odio por dentro Sabe más versículos Bíblicos Pero sabe criticar Más a los hermanos Cree más Y sabe más Sobre el evangelismo Pero no evangeliza Wow Está fuerte esto Ay pastor Llame a Ricky Vamos a cantar Si te pica Arráscate Libro de los hechos Capítulo 3 En el versículo 11 Pedro y Juan Acababan de hacer Un milagro impresionante Dios lo usó Para que un hombre Que por 40 años Estaba inválido Toda la gente Lo conocía Se levantara sano Para la gloria de Dios Y mira lo que Pedro Le dice A la gente Y teniendo Asidos a Pedro Y a Juan El cojo Que había sido sanado Todo el pueblo Atónito Concurrió a ellos Al pórtico Que se llama De Salomón Viendo esto Pedro Respondió Al pueblo Varones Israelitas Porque os maravilláis De esto O porque ponéis Los ojos En quien En quien En quien En nosotros Como si por nuestro Poder o piedad Hubiésemos hecho Andar Este hombre It wasn't My power Or my Holiness No fue Mi santidad Ni mi unción Ni cuanto Ore Mira lo que dice Pedro En el versículo 13 ¿Están listos? El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De nuestros padres Ha glorificado A su hijo Jesús A quien vosotros Entregasteis Y negasteis Delante de Pilato Cuando este había Resuelto ponerle En libertad Mas nosotros Le negasteis Y matasteis Versículo 16 Aquí es donde Vienen los heavy Duty Funky Robbie Wow Por la Fe En su Nombre Pedro Pedro dijo No fue Mi santidad No fue Mi poder Fue La fe La fe La fe Y se lo dijo A un pueblo Que entendía Ley Pero no entendía Gracia Y el pueblo Estaba mirando Y decían Oh Pedrito Pedro Pedro Eh 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 Ponte de pie No fue Mi poder No fue Mi santidad No fue Mi piedad No fue Mi conducta No fue Cuanto Diezme O cuanto Oré No fue Nada de esto Fue Solo Fe En el Nombre De Jesús La iglesia Está contaminada De un orgullo Religioso Y la gente Dice Por qué No suceden Los milagros Que sucedían Antes Porque cuando Yo me convertí Yo sentía Arrabacaba Y ahora No siento Nada Porque yo tuve Tantas visiones Cuando me convertí ¿Sabes por qué No pasa? Porque Dios No se mueve En la religión Now you're too holy Arrabes tan santo Y tan puro Y tan ¿Cuál es la diferencia Entre el momento En que te conviertes Y el día de hoy Se llama Se llama Religión Se llama Orgullo Religioso A medida Que la gente Camina Va diciendo Fue por mi Justicia Es mi Justicia Y el poder Va disminuyendo Y disminuyendo Es la gran Diferencia Entre los Fariseos Y los Disípulos De Jesús Los Disípulos De Jesús Eran una Balsa De Salvatruchas Andaban Armados Pedro Le arrancó La oreja A un Tipo Judas Se robaba El dinero Oh pastor Estás Excusando Eso Absolutamente No Pero La gente Decía Acaso De Nazaret Puede salir Algo Bueno Deme un Barrio Malo De aquí Overtown Entonces eso A la pata O estira La pata Pero Los discípulos De ahí De segadores Vienen de A la pata Y de Overtown Eso no De ahí no sale Nada bueno Esos dominicanos Esa gente Y el pastor Harley Davidson Los fariseos Todos bien Portaditos Bien Vestiditos Y ¿Sabes lo que le dijo El Señor? Son sepulcros Blanqueados Por fuera Se ven muy bien Pero por dentro Están podridos A diferencia De los discípulos Que andaban Al mao Togreñudo Y con tatuaje Pero por dentro Eran puros Y limpios Alguien Está entendiendo Eso Alguien Está entendiendo Eso Es la gran Diferencia Entre religión Y una relación Con Dios Mira de ladito El que está Al lado Tuyo Y dile Why Mi May En el Versículo Siete De nuestro Texto Deuteronomio Nueve Le dice Comienza Moisés A decirle Acuérdate Y yo Hoy te voy A decir Lo mismo Acuérdate Y no olvides Que has provocado La ira De Jehová Tu Dios Muchas veces Acuérdate Que contó Y los santurrón Que tu priva Tuviste Pensamientos Inmundos Acuérdate Que se te fue La pelota Y dijiste Cuatro malas Palabras Acuérdate Que cuando vino Tu primo De Nueva York Te diste unos tragos Con él Sinvergüenza Acuérdate Que has odiado Y has criticado Has murmurado Has remem Verdad Please Arrimen Vea Por favor Porque Moisés Le está diciendo Y que de tanta Santidad Y que de tanta Cosa Si has cometido Errores Le voy a preguntar Una cosa Cuántas veces Tiene que robar Una persona Para ser un ladrón Cuántas veces Tiene que asesinar Una persona Para ser un asesino Cuántas veces Tiene que pecar Una persona Para ser un pecador Después que tú Te convertiste Tú has pecado 8,724 veces A mí me llega El email Del cielo Porque yo soy El pastor Entonces Te la andas Paboneando Como que eres Muy santo You ain't saying Nothing Tú no eres Santo Nah Tú no que eres Un religioso Apunta Todo el mundo Y mira Fulano Y mira Fulano Y yo no puedo Creer Oh my God Oh my God Cuando dejaste De diez manos Eras un ladrón Y no le estás Robando al IRS Le estás robando A Dios Cuando llamaste Fatuo A tu hermano Que no quiere decir Fat Fatuo Quiere decir Idiota O imbécil Dice que Eras merecedor De la condenación Del infierno Has pecado Un montón De veces Pero te la das De santo Digo No estoy Hablándole A esta iglesia Estoy hablándole Al mundo Porque así Que aquí Si que hay Santo Aquí hay Ángeles Nada más Ese balcón Allá arriba No tiene Escalera Ellos subieron Con sus Alitas Murciélagos Lo que son Mira que ellos Se sientan Allá arriba Para sentirse Más alto Que ustedes Más cerca De Dios Y al que Y al que Le cae más La prosperidad Dice que Los pastores Son ladrones Y al que Tiene mucha fe Dice que Los pastores No tienen Fe Y al que Creen esto O creen lo otro Y creen aquello Y el derrizado Y los bigotes Y los pelos De los sobacos Y todo es una Crítica Y un juicio Déjame decirte una cosa Acuérdate bien Que cuando Pecaste Tropezaste Y dijiste Lo que no Debiste decir Dios no te Mató Te cubrió Con su gracia Y con su favor Que cada vez Que le ves La paz Al ojo ajeno Es porque Tienes una Columna En el tuyo Yo Yes you Tu mismo 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 Moisés le dice No se le olvide No se le olvide Ustedes Que ustedes Irritaron a Dios Muchas veces Que ustedes Dicieron una Cosa u otra Y ustedes Por más Que quieran Y gloria a Dios Por lo que quieren No van a ser 100% santos Porque usted Está en esta Carne todavía Y un día En la I-95 Se le va a través Una gente Y se va a descalentar Y va a decir Tres malas palabras Que olvidaste Desde que tenía 13 años Yo estaba En la Red Row Los otros días Y veo Un carrito Brown Toyota Con un sticker De cegadores Y la hermana Se para Y yo andaba rápido Y yo hago A ver Probando A mi oveja Y hago Y hago así Mira Y hago En vez de esperar Que ella doblar Hago Y me le paro Al lado Bad mistake Ella me dijo Algo como Con los dedos Como que Jesús Era número uno Y cuando yo Bajé Ese vidrio Ahumado Que ella Vio que era San Martín De Porra En la cara Ella no se Mordió ese dedo Y se lo tragó De milagro Yo estaba En Payway Aquí En En Hayeros Y de repente Veo una joven Pero ella está De espalda Ella es una joven De la iglesia Estoy afuera Afuera del parqueo Y veo la joven De espalda Ella está en su teléfono Pero estoy viendo humo Saliendo por este lado Y yo dije Perfect Dice si Se calentó el teléfono Dije yo Señores Ella estaba En el speakerphone Y de repente Con su phone así Ve el celaje Del pastor Señores Se tragó El cigarrillo Prendido This is not a lie Y yo dije Esto va a ponerse Mejor todavía Ella hizo así Y yo dije Hey babe How you doing Y yo Entonces me quería Metir un cuento De que tenía Un problema En la garganta Pero yo dije Pero tú estaba Hablando por teléfono Ahora mismo ¿Qué pasó? It's for real Señores Religión Está basada En orgullo Y detiene El fluir De Dios Alguien me está Escuchando La religión Te obliga A poner tus ojos En el hombre Y no en Dios La religión Presume De que creas Más en la humanidad Que en la divinidad La religión Te dice Que el hombre Está por encima De Dios Puesto que Dios No debió Enviar gracia Por cuanto el hombre Puede ser bueno Lo suficiente Ay Dios mío Le estoy complicando La vida A esta gente Por lo tanto Si tú quieres Vivir En lo sobrenatural Si tú quieres Ver la gloria De Dios Tú necesitas Tener fe En tres cosas Fe En el favor De Dios Tú tienes Que creer Que sus misericordias Son nuevas Cada mañana Y sabes ¿Y sabes por qué? Porque todos los días Tú vas a terminar Como un pecador Inmundo No pastor Yes La vas A regar Antes de que Acabe este Santo día De domingo Con la gloria De Dios La vas a regar Y si usted No se acuesta Confiando En el favor De Dios Se va a levantar Condenado Las misericordias De Dios Son nuevas Cada mañana Porque todos los días Necesitamos depender De esa misericordia Dejate de estar Criticando a la gente Porque tiene un pecado Diferente al tuyo La conferencia De pastores Yo le he hablado Esto Estaban los tres pastores Tocados por el Espíritu Santo Llorando en el altar Confesando pecado Y uno dice Me gusta demasiado El dinero El otro lado Dice Y yo me incomodo Muy fácil Y quiero golpear A mi suegra Y los dos Miran al último Pastor Que está allí Y le dice Y tú Dices El pecado Mio es el chisme Estoy loco Porque se acaba Esta reunión Para salir Y eso es lo que pasa Con muchos cristianos Tú criticas Al otro Porque tiene un pecado Diferente al tuyo Si tú tienes Una esposa Muy sumisa Tú nunca te incomodas Porque ella Todo es Yes love Yes love Yes love Maduro O verde No me pregunte eso Mujer Verde entonces Thank you Pero si te llega a casar Con una latina Maduro Maduro o verde Maduro Voy a ser yo Te voy a porcar a ti Desde que te descuide Te voy a envenenar No te apures Cómete lo que yo te ponga Mira La segunda cosa La cual tiene que tener fe Es en su justicia Una cosa que le digo El Señor fue Por la injusticia De esa gente Yo los voy a sacar De la tierra Y te voy a dar milagros A ti Hay cosas que Dios Hace por favor Pero hay cosas Que Dios hace Porque Él te quiere usar Para desbaratar El reino De las tinieblas Este edificio Era el campamento Regional De los testigos De Rayovac Yo creo que mucho Tiene que ver Que nosotros Lo hubiéramos adquirido Por eso Porque Dios quería Que se predicara El evangelio Y la palabra No adulterada Desde este lugar Por eso Muchas cosas Que ustedes ven Que el Señor Nos da No nos da Porque somos buenos Sino porque el diablo Es más malo que tú No sé si me están Entendiendo Y la tercera cosa Que tú debes creer Todos los días Y tener fe Si quieres vivir En lo sobrenatural Es en cumplimiento Tú tienes que entender Que la palabra De Dios Se va a cumplir Y hay cosas Que Dios Te va a dar A ti Que se la prometió A tu abuelita Se la prometió A tu pastor Se la prometió A tu hermano Se la prometió A alguien Y como el le dio Esa palabra A ellos Esa palabra Se va a cumplir En tu vida Yo no sé A quien fue Que yo vine A hablarle hoy Pero sabe por qué No se cumplen Las cosas en tu vida Por tu justicia Porque tú no tienes nada No hay justo Ni a un uno Y mientras tú sigas Paboneándote Como que eres El más santo De la tierra Tu poder Va a seguir Disminuyendo Porque es orgullo Religioso Y Dios Se mueve Por la fe De los individuos Y no por la Conducta De ellos Gálatas Capítulo 3 Versículo 1 Este si tienen Que leerlo Gálatas Capítulo 3 Versículo 1 Le voy a dar Solamente Un poco De contexto Antes de leerlo Escucha Cuando Jesús Asciende Los apóstoles Comienzan a Predicarle A los gentiles Y los gentiles Serán gente Lleno de un montón De costumbres Paganas Los gentiles Creían en orgías Los gentiles Creían en un Sin número De adoración Celestial De politeísmo Hasta ahora Me están siguiendo Los apóstoles Se reúnen En el libro De los hechos Y dicen Mira Hay solamente Diez cosas Que tenemos Que decir A los gentiles Que tienen Que dejar Porque son Demasiado Ofensivas ¿Cuántas? No le dijeron Nueve mil Quinientos Veintisiete Le dijeron Mira A ellos Que dejen Los ídolos Que dejen La fornicación Que dejen Esto Que dejen Aquello Y luego El resto Que se lo Entreguen A Dios Pero unos Tipos Que se llamaban Los judaístas Que hoy Existen En la iglesia Lo único Que se llaman Pentecostales Bautistas Los judaístas Se ofendieron Con esto Porque ellos Creían En el judaísmo Y comenzaron A ir A las iglesias Gentiles Y comenzaron A decir Ustedes Tienen Que circuncidarse Y ustedes Tienen Que seguir La ley De Moisés Y ustedes Tienen Que hacer Esto Y lo Otro Y es Cuando Pablo Llega A la iglesia De Gálatas Con esta Carta Y le dice Cuídense De esta Gente Esta Gente Se meten En las Congregaciones Y critican A los Pastores Ahora Lo usan Facebook Ese hombre No es De Dios Porque escrito Está en Tercera De crónicas Veintisiete No Harley Davidson No Harley Davidson Y la gente Que no conoce Nada de la Biblia Dice Hay cierto Tercera de crónica Yo sabía Que estaba En alguna parte De la Biblia Pablo Envía La Carta A Gálatas Y dice Oh Gálatas Insensatos A veces Quieren Que los Pastores Hablen Todo Very Nice Le dijo Brutos No Sense That Stupid Oh Gálatas Insensatos Quien Os fascinó Para no Obedecer A la Verdad A vosotros Ante Cuyos Ojos Jesucristo Ya fue Presentado Claramente Entre vosotros Como Crucificado Esto Solo Quiero Saber De Vosotros Recibiste El Espíritu Por las Obras De La Ley O Por el Oír Con Fe Tan Necios Sois Que Habiendo Comenzado Por el Espíritu Ahora Vais A Acabar Por La Carne Tantas Cosas Habéis Padecido En Vano Si es Que Realmente Fue En Vano Aquel Pues Que Os Suministra El Espíritu Y Hace Milagros Entre Vosotros Lo Haces Por Las Obras De La Ley O Por El Oír Con Fe Saben La Cantidad De Gente Que Comienza En El Espíritu Aquí En El altar Pero Termina En La Carne Comienza Confiando En Dios Comienza Confiando En Su Favor En Su Justicia En Su Amor Cuatro Semanas De Religión Y Ahora Están Juzgando A Todo El Mundo Y Usted Para Ser Cristiano Tiene Que Hacer Esto Usted Para Ser Cristiano Tiene Que Hacer Ese Mismo Pastor Yo Estoy Orándole A Dios Para Que Me Dirija A Donde Un Pastor Que No Mencione La Palabra Sobaco Porque Desde Que Ese Hombre Mencione Esa Palabra El Espíritu Se Levanta Y Hoy En Día Las Redes Sociales Por Que Grita Tanto Por Que Escupe Por Que No Predica De La Segunda Venida Por Que No Se Calla Si La Persona Es Solda Grite Más Si La Persona No Es Solda No Grite Y Creen Que Hoy En Día Los Pastores Tenemos Que Ser Hechos Por A La Medida De Un Consenso Popular Are You Crazy Lo Que Tu Ves Aquí Es Lo Que Hay Te Guste O No Yo Prefiero Ser Odiado Por Quien Soy Que Ser Amado Por Quien No Soy Y Si Tú Eres De La Gente Que Te Llevas De Mucho Chisme Goodbye Porque Pronto Te Y Si Cuando Te Vayas De Aquí Porque El Pastor Grita Mucho Y Te Lleves De Un Chisme Porque Fue Estar A la Primera Iglesia Del Refrigerador Hispano De Jallalía Te Van A Criticar Porque Ahí No Hay Fuego Y Cuando Te Vayas A Otra Iglesia Te Van A Criticar Porque Ese Pastore De La Prosperidad Y Cuando Te Vayas A Otra Iglesia Te Dice Segadores No Es El Producto Ni De Mi Poder Ni De Mi Piedad Nunca Te Equivoques Hey Yo Mismo Me Gusto Yo Me Caigo Bien Hay Una Salsita Hay Una Salamería Que Tienen Los Negros Muy Especial Yo Mismo Me Miro En Una Foto Digo La Verdad Que Tuve Que Bien Chico Yo Escucho Mi Propio Mensaje Y Me Río Digo Yo Mismo He Llorado Yéndome Yo Predicar Yo Quiero Mandarle Una Ofrenda A Este Tipo Mi Mi Costumbre Siempre Era Que Yo Salía De Aquí Yo Ponía El Servicio Para Ver Cómo Quedó La Afirmación Tuve Que Dejarlo De Hacer Porque Era Tanta Lonción Que Pollo Tropical Se Levantaba Del Plato Mientras Yo Estaba Comiendo Yo Mismo Me Caigo Bien Pero Nada De Lo Que Tú Ves Aquí Ha Producido Lo Que Tú Ves Allí Es Dios Yo Dije Es Dios Yo Dije Es Dios No Te Confundas Tú No Estás Supuesto A Comenzar En El Espíritu Y Terminar En La Carne Tú Estás Supuesto Hacer Lo Contrario A Comenzar En La Carne Y Terminar En El Espíritu Y Si Eso Es Cierto Porque Es Que Mientras El Cristiano Avanza En Vez De Ver Más Milagro Ve Menos Milagro En Vez De Sentir Más La Presencia De Dios La Siente Porque En El Medio En Ese Trayecto Se Mete La Religión Que Te Llena De Orgullo Y Te Hace Caminar En La Carne Lo Que Solo Se Puede Vivir En El Espíritu Hacelo Fuerte Al Señor Es Más Ponte De Pie Dale Gloria Dios Vamos Dale Gloria A Dios Que Se Oye En El Cielo Dale Un Fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Y Al Señor De Señores En Gálatas 1 6 Y Con Esto Termino Dice Estoy Maravillado Y Este Es El Apóstol Pablo De Que Tan Pronto Os Hayáis Alejado Del Que Os Llamó Por La Gracia De Cristo Para Seguir Un Evangelio Diferente Ellos Se Quedaron Fríos Porque Ellos Decían Pero Que Evangelio Diferente Apóstol Pablo Nosotros Estamos En El Mismo Sitio Dijo No No Que Haya Otro Sino Que Hay Algunos Que Os Perturban Y Quieren Pervertir El Evangelio De Cristo They Want Corrupt The Gospel Mas Si Aún Nosotros O Un Ángel Del Cielo Os Anunciare Otro Evangelio Diferente Que El Que Os Hemos Hemos Anunciado Sea Maldito Como Antes Hemos Dicho También Ahora Lo Repito Si Algunos Predica Diferente Evangelio Del Que Habéis Recibido Sea Anatema Pues Busco Ahora El Favor De Los Hombres O El De Dios O Trato De Agradar A Los Hombres Pues Si Todavía Agradara A Los Hombres No Sería Siervo De Cristo Aquí es donde viene Los Religiosos Judaitas Se Meten En La Iglesia Y Comienzan A Decirte A Ti Cómo Es Que Tú Tienes Que Servir A Dios Para Que Dios Se Mueve En Tu Vida Y Tienes Que Hacer Esto Y 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 Tú Por Agradar A Esa Gente Religiosa Comienzas A Desagradar A Dios Porque Porque Todo Lo Que Dios Desea Es Que Tú Dependas De Él Que Creas En Él Que Confíes En Él Que Usted Se Peine Como Le De Su Grandísima Gana Que Usted Ore Tres O Seis Veces Al Día Que Usted Tenga Una Biblia Pequeña O Una Grande Que Usted Haga O Deje De Hacer Es Algo Que Tú Tienes La Libertad De Escoger Lo Importante Es Que Tú Dependas A Diarios De Dios Cuando El Pueblo Estaba En El Desierto El Maná Caía Y Dios Le Dio Un Par De Instrucciones Recojanlo A Tal Hora Antes De Que Salga El Sol Eso Fue Todo Ahora Oiga Esto Te Puedo Decir Algo Te Puedo Decir Algo Usted Lo Podía Recoger En Corbata O En Calzoncillo Usted Lo Podía Recoger En Saco O En Olla Usted Lo Podía Recoger Cantando O Llorando Usted Lo Podía Recoger Con Su Cabello Arreglado O Con Una Greña Usted Lo Podía Recoger En Grupo O Individual Usted Lo Podía Recoger Con Uñas Pintadas O Con Uñas Sin Pintar Usted Lo Podía Recoger Con Hambre O Después Del Desayuno Usted Lo Podía Recoger Como Le Diera La Gana Eso Es Todo Hoy En Día Es Lo Mismo Jesús Es Nuestro Maná Del Cielo Y Muchas De Las Cosas Que La Religión Te Ha Impuesto Como Carga No Son Más Que Orgullo Religioso Un Montón De Tonterías Que Hacen Tan Justo A Los Hombres Que Fueron Capaz Hasta De Acusar A Jesús De Endemoniado Usted Usted Tiene 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 Que Vivir Y Depender De Dios Sin Importar Las Locuras Que La Religión Impone Sobre Tu Vida Cuantos Pueden Decir Amén A Esto Yo dije Cuantos Pueden Decir Amén A Esto Esto No es Un Mensaje Popular Pero Es Un Mensaje Real Si Yo Me Subiera Aquí Condenar A Medio Mundo El Gran Segmento De La Iglesia Cristiana Que Religioso Me Aplaudiría Muchas Hermaner Oye Se Siente La Gloria Cuando Él Dice Que Van Para El Infierno Pero No Es Real Yo dije No Es Real Moisés Le Dice Al Pueblo Van Entrar Los Milagros Van A Ser Sorprendentes Los Gigantes Van A Caer Van A Poseer Tierras Yo Los Voy A Prosperar Yo Los Voy A Bendecir Solo Cuídense De Una Cosa No Comiencen A Pensar Que Fue Porque Ustedes Son Bueno No Comiencen A Pensar Que Fue Por Su Justicia No Comiencen A Pensar Que Es Por Su Conducta Sino Porque Él Es Bueno Vamos Alguien Dígame Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Gracias Señor, gracias mi Rey Natura, eres Dios inigual Duño del cielo y mar, sobre natura Vamos, levanta tus manos donde quiera que estés, levántala Allá en el balcón, levántala, dilo Sobre natura Aleluya Aleluya Vamos, que se ve en iglesia Dios de mi vida es Dios En los cielos es Dios En los paredes es Dios Sobre natura En la tierra es Dios En los cielos es Dios Siempre te arroja Eres Dios de mi vida es Dios Sobre natura En la tierra es Dios En los cielos es Dios Siempre te arroja Eres Dios de mi vida es Dios En la tierra es Dios En la tierra es Dios En la tierra es Dios Sobrenatural Levanta mis manos allí donde estás No hay pecado que el Señor no pueda perdonar No hay tristeza que Él no pueda cambiar en gozo No hay angustia que Él no pueda sustituir por su paz No hay dolor que Él no pueda curar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay situación que Él no pueda resolver No hay dilema que Él no pueda consolar Tu Dios es maravilloso Y contrario a lo que puedes estar pensando Él no anda con un pizarrón grande Anotando tus defectos y tropiezos Él anda con un borrador Que está empapado de la sangre de Jesús Donde tus errores no se convierten en juicio Sino en un objeto de su favor y su misericordia Oh Pastor Rudy no digas esto porque la gente va a pecar Absolutamente no, la gracia es el motor de nuestra relación con Dios No el temor El diablo utiliza el temor Simplemente para subyugarnos Y tú viviste bajo ese temor La Biblia dice que por el temor de la muerte El enemigo te estuvo encadenado Te estuvo amarrado Pero tú entras a un reino Donde tú no le sirves a Dios por temor Tú no le sirves a Dios por miedo Tú le sirves a Dios por amor Porque Él es maravilloso Porque Él es sin igual Porque Él es bendito Porque Él te perdona Te sana Te levanta Alguien va a tener que decir Amén En el último VCJ Mi hija Jessy encontró un perrito El perrito llevaba perdido mucho tiempo Estaba enfermo Estaba delgado Estaba desorientado Cuando lo llevamos al veterinario El veterinario dijo que lo habían abusado Tenía fracturas craneales Aquí le habían golpeado Lo habían intentado poner a pelear Porque es un Staffordshire Y el perrito tenía un temor tan grande Nosotros tratábamos de hacer algo Y el perrito todo el tiempo se alejaba de nosotros Hasta que le fuimos dando amor Y ahora el perrito nos ve Y no habla de milagro Él me ve y dice Ay mira quien llegó Dios mío Él oye merengue Cuando me ve entrar por la casa Él dice que es esto Ahí viene el moreno Más elegante de la historia De la morenaría Él ve a Jessy y se enloquece Él ve a mis hijos Nos adora Nada más hay que hablarle Y decirle Amo el favor No te suba en el sillón Y el tipo dice No hay problema Y cruza sus piernas abajo Una maravilla Ya habla inglés y español Es una cosa impresionante La cosa es que el perrito Tuvo que aprender A pasar de una relación De temor con sus amos A una relación de amor Pero aquí es donde viene Mientras Él estuvo En mi presencia En ese temor Él no era feliz Porque estaba atado A una relación pasada Y aunque yo lo amaba Y lo quería alimentar Él no podía ni comer No se atrevía No dormía Vivía asustado Y así es el cristiano Mientras tú sigas temiendo En vez de entender El amor de Dios Tú no vas a poder ser feliz En este reino Y por más que Dios Quiera que tú tengas gozo Tú te vas a sentir condenado Y te vas a sentir juzgado Sal de la oscuridad Del temor Y entre en la confianza De un Dios Que te ama Con todas sus fuerzas Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Yo reprendo todo espíritu De religiosidad Y todo orgullo religioso Que viene a contaminar Nuestra relación contigo Ciertamente Padre Hemos cometido errores Pero tu favor Y tu gracia Nos ha cubierto Y hoy te damos Las gracias Mi Dios Porque tú eres maravilloso Y tú Mi Señor Jesús Fuiste a la cruz Del Calvario A recibir Lo que no merecías El juicio Que nunca mereciste Para que yo pudiera Hoy vivir En la gracia Que no merezco Y yo te bendigo Por ello Porque tú Que no conociste Pecado Por mí Fuiste hecho Pecado Para que yo Que habiendo pecado Llegar a ser La justicia De Dios En ti Y por lo tanto Te amo Mi Dios Te amo Y creo en tu justicia Creo en tu gracia Creo en tu amor Díselo al Señor Creo en tu justicia En tu gracia Y en tu amor En el nombre de Jesús El que lo crea Diga amén Amén Y amén Vamos iglesia Que se oiga en el cielo Dale un grito De gloria al Rey Aleluya Que Dios les bendiga Adelante Pueblo amado Amén Gracias por escuchar esta predica Si deseas ver más contenido Visita nuestra página de web Rudigracia.com Y suscríbete A nuestra página de YouTube Rudigracia Dios te bendiga